Hola, bienvenida, bienvenido a tu práctica de meditación de hoy. Qué gusto que estés aquí dedicando una pausa a lo ajetreado de tu día y así te permitas un espacio de contemplación. Te invito a que elijas la postura favorita para meditar y vamos a comenzar. Primero, reconoce el espacio en el que estás. Todos los sonidos que se encuentren a tu alrededor formarán parte de tu práctica, como si estuvieras escuchando una canción. Inhala profundo por tu nariz. Más lento, más lento, más lento. Y por tu boca, suelta. Una vez más, inhala lento y profundo. Cuando llegues hasta arriba, sostén. Y por tu boca, suelta. Y repite una vez más. Inhala. Y suelta. Cierra los ojos si aún no lo habías hecho. Siente tu cuerpo. Relaja tu rostro. Suaviza el agarre de tus manos. Suaviza los dedos de tus pies. Tus piernas. Tu esternón está amplio. Tus hombros relajados. Y quiero que con tu imaginación te encojas. Muy, 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 muy pequeño. Y así puedas visualizar cada una de tus células. Cada una de ellas. Cada una de ellas. Con tu ADN. Con esa información. Cada una de ellas sana. haciendo su labor. En tu cuerpo. En cada rincón. En la uña que te vas a cortar. En el cabello que se te va a caer. En la pestaña. Que vas a usar para pedir un deseo. Cada una de tus células haciendo lo que le corresponde. Y comienza a expandir un poco. Y siente tu sangre fluir por cada uno de tus vasos sanguíneos. Que son tantos. Que prácticamente. Donde te cortes. Va a salir sangre. Así de increíble. Así de increíble es tu cuerpo. Este cuerpo. Único. Con información genética. Única. Siente cada uno de tus órganos. Haciendo su labor. Sin que tú. Tengas que hacer ningún esfuerzo para pensarlo. Y sigue expandiéndote. Ahora. Más allá de tu cuerpo. Nota. La comunidad a la que perteneces. Empezando por tu familia. Y observa como ese grupo. Con el que interactúas. Se sigue expandiendo a tus amistades. A los vecinos con los que te llegas a cruzar. A las personas que. Ves de vez en cuando. En la colonia en la que vivas. Aunque no los conozcas. Reconoces. Reconoces que viven por ahí. Por lo seguido. Que te los encuentras. También. También. Todas esas personas. Con las que interactúas. En tu. Trabajo. Y como ellos también. Tienen estos círculos. Con los que interactúan. Notando. Que somos parte. De esta especie. De esta especie humana. Notando. Como la mayoría. De nuestras conversaciones. Tienen que ver. Con nuestra propia especie. Con nuestras. Interacciones sociales. Con nuestros planes. De relacionarnos. Con eventos. Y expande un poco más. Tu percepción. Más allá de la humanidad. Y aprecia. Como interactuamos con plantas. En nuestro hogar. En la calle. Los árboles que. Nos brindan sombra. Y frescura. Las hormigas. Las cucarachas. Las ratas. En las ciudades. Las ardillas. Las aves. Con su cantar. En el amanecer. Y el atardecer. Y más allá. De las ciudades. La naturaleza. Que observamos. En las carreteras. Todas esas zonas enormes. De naturaleza. Las montañas. Que rodean. El paisaje. Y lo increíble que es que. A donde alcances a ver. Prácticamente. Puedes llegar. No es como un videojuego. O una película. A la punta de ese cerro. A la lejanía. Puedes llegar. Eres parte. Y sigue expandiendo. Más y más. El océano. También forma parte. De este universo. Con el que. Puedes interactuar. Y sigue expandiendo. Más allá. Y como a pesar de que la luna. Está bien lejos. Afecte. Las mareas. Es increíble. El sol. Como afecta. Nuestra piel. La temperatura. El planeta. Toda esa. Bóveda celeste. De estrellas. A la lejanía. De fantasmas. De planetas. Que tal vez no podamos llegar a ellos. Pero. Con un telescopio. Puedes observarlo. Eres parte. De este universo. Y te dejo. Unos segundos. Para que disfrutes de tu sensación. De sentirte parte. De este universo. Porque así es. Quien es? Quien es? De este universo. Quien es? Finalmente, con tu cuerpo, con tu mente, con tus bellas ideas, ¿con qué vas a aportar hoy a este universo? Piensa en algo, puede ser muy simple, tanto como voy a regar las plantas del parque que está cerca de mi casa, por ejemplo, o hoy voy a sonreírle a quien me cruce, lo que tú quieras. ¿Ya lo tienes? Bueno, pues comprometete a hacerlo hoy. Inhala profundo. Y suelta. Y poco a poco empieza a moverte, abre tus ojos, despierta tu bello cuerpo en este bello universo. Y muchas gracias por haberme permitido guiarte el día de hoy. Ojalá los ánimos te hayan subido. Mi nombre es Baruk Acosta. Puedes buscar un montón de otras meditaciones en este mismo podcast. Que por cierto, califícalo, dale una buena reseña para que siga compartiéndose con quien lo necesite. Y si quieres practicar yoga conmigo, búscame en yogaconbaruk.com Sin más, excelente día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!